¿Qué te ha pasado? ¿A dónde? No lo sé. ¿A tu pueblo? Puede. Cariño, espera. Para, por favor. No puedes irte. Habla conmigo, Ibrahim, por favor. Cálmate. Hablemos, ¿eh? Cálmate, cálmate, Ibrahim. Sherlock. Cariño, cálmate, Ibrahim. Escucha, ¿sabes lo que vamos a hacer? Te serviré un poco de ti. Nos sentaremos un rato y hablaremos, ¿eh? Es perdido, tía. Eso ha pasado. Solo eso. No hagas más preguntas. No. 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 Te estás calmando limpiando el coche Es que la gente dice que limpiar calma Por eso te lo digo ¿No trabajas hoy? No Tú eres mi trabajo Vamos, Kerem ¿Puedes calmarte de una vez, por favor? Por Dios, esto no es bueno para nadie Te hará daño, al final te afectará A los nervios y te dará un ataque Nos engañasteis y mentisteis a mi amigo Y encima me has mentido en esto ¿No es para estar enfadado? ¿Qué podemos hacer? Ya has oído a la abuela ¿Y si le pasa algo? Es muy mayor Y Peck Voy a hacerlo Vas a contarle todo a Murat, Kerem ¿Acaso quieres que volvamos a discutir otra vez sobre eso? Ya lo habíamos dejado claro Se acabó Vale, de acuerdo, muy bien Nuestra relación Ha terminado ¿Qué? Estás bromeando, ¿verdad? Qué gracioso eres No puedo seguir contigo Sabiendo lo que has hecho Y Peck al mirarte a la cara Siempre recordaría lo que has hecho Hola, chicos